muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal os voy a hacer un pequeño vídeo mira hoy estoy apoyado tengo la cámara encima del techo del coche estoy aquí apoyado y quería haceros un vídeo de la nueva rebaja que ha hecho terla para que compréis un model 3 un model y ahora en el mes de julio hasta septiembre no me imagino no sé si lo hará por los aranceles o porque es inminente ya que salga el model y el nuevo júpiter o júpiter como quieran llamarlo o porque tiene mucho esto de coches y tienen que darle salida pero bueno no todo eso era lo que reluce ya os digo recientemente hubo una subida de precios el coche se disparó pues a unos 41.500 euros aproximadamente vale entonces ahora os dicen que por 26 mil y pico puede salir un model 3 highland la pasa que hay que cumplir una serie de requisitos así que primer requisito el móvil si tenéis un coche para chatarrar allá tenéis que descontar 7.500 euros pero claro de esos 7.500 euros tenéis que tributar hacienda con lo cual de un 15 en 20 por ciento os tocará devolver así que de 7.500 euros pues ya ir descontando 1.500 euros aproximadamente eso por un lado segunda ayuda 3000 euros la hacienda el 15 por ciento está así pero esta ayuda si compréis el coche en este año como en mi caso hasta que no hagamos la declaración del año que viene que la declaración del 2024 que la haremos en el 2025 entonces si nos devolverán esos 3.000 euros entregados esos son 3.000 euros íntegros sin descuento y no tiene no se queda nada hacienda que de hecho el plan móvil tenía que ser así pero bueno es lo que tiene el móvil lo segundo armaros de paciencia porque el móvil no hay fondos y estamos en lista espera por orden cronológico yo estoy en lista de espera o tener mil puedo tener 500 puedo tener 50 ni idea no sé lo que tengo delante desde febrero que la solicite a dios de hoy que estamos a finales de julio cero patatero nada seguimos sin fondos esto es lo que tienen que solucionar eso por un lado y luego tenéis la la otra ayuda que os da tesla bueno son dos ayudas la primera ayuda es para el móvil se hacen un pequeño descuento 1200 euros vale pero se tiene trampa y luego la otra es la que ya mantén la voz que os dan 3.200 euros vale pero como ya han incrementado 1500 euros total que van a dar 1700 euros no van a dar los 3000 porque ya lo han incrementado así que si todos se sabe te subo por aquí te quito por allá pero al final igual el precio eso por un lado y luego tenéis que contar que os dan una ayuda por el plan móvil 1200 euros que os descunda pero aquí viene la gracia lo pongo por aquí cuando digo os pongo la guía o el vídeo que hice de cómo comprar un model 3 highland que os salta por aquí la reseña os tenéis que dar cuenta que de esos 1200 euros que os dan tenéis que descontar 980 euros que tenéis que abonar a tesla por gastos de gestión gastos de matriculación gastos de entrega así que de esos 1200 euros os quedan 220 euros 220 euros para ser exactos así que ir sumando así que el único ahorro que tenéis son los 1500 euros 1700 euros aproximadamente del valor del coche así que os interesa por supuesto que son 1500 euros pero aquí viene la parte buena y la parte mala si os compréis un model y lo bueno lo compréis a un buen precio una vez comprado si queréis hacer las trading de la batería y cambiarlas por la de por la long range larga autonomía pues creo que se puede hacer una vez ya comprado el coche otra cosa en el highland bueno es un modelo nuevo y son 1500 1700 euros menos vale se agradecen de acuerdo pero el problema yo le veo el modelo y que va a salir el nuevo qué pasa que vais a pagar ahora 44 mil euros y van a hacer x descuentos no vais a llegar a los 29 mil euros ya lo digo y aparte de eso cuando salga el jupiter todos estos modelos anteriores se van a devaluar pero no pueden imaginar así que si queréis un modelo y os esperáis al nuevo o cuando salga el nuevo seguro que se querrán quitar esto y saldrá mucho mucho más barato eso es un consejo el highland está claro que es el último modelo y tiene ese pequeño descuento que bueno está bien pero a mí lo que más rabia y coraje me da es porque en alemania les dan un descuento de 6 mil euros y el tipo de interés cero patatero ahí es donde está el ahorro en el tipo de interés si financiáis el coche señores de terla ponernos el tipo de interés a un cero por ciento entonces ahí es cuando vais a anotar el ahorro a la hora de si lo tenéis que financiar si lo pagáis al contrato está claro que no pero vamos que si lo tenéis que financiar esto lo que tenía que haber hecho de la quiera quitarte esto haz una subrogación de intereses y cero patatero y eso es lo que debería hacer terla poner los interés a cero porque uno sigue otro no no somos todos europeos no somos todos iguales pues esto deberían de hacerlo y sería una queja pero vamos pero queja queja por lo menos yo y todos el tipo de interés espero que os sirva estos consejos a la hora de decidiros por comprar el coche la verdad que si os compréis el model 3 el highland tenéis un montón de vídeos en mi canal y yo estoy súper encantado que no os hace falta para muchos viajes con el estándam de motor trasero de fábula que queréis más autonomía burro grande donde no ande por nada pues os compréis el canal de autonomía eso ya depende del presupuesto cada uno y sí que nos recomiendo que os compréis el modelo y os aconsejo que lo compréis pasado un tiempo cuando salga el nuevo modelo que lo vais a encontrar por precios de derribo seguro como ha pasado cuando salió el modelo 3 highland estaban los modelos teles estándar los modelos anteriores tirar de precio así que seguir mi consejo y os digo que están muy bien construidos estos coches así que yo os animo a que veáis el paso a la movilidad eléctrica y sobre todo en un increíble terla como el mío model 3 highland que queréis el model y venga y ya he llegado hasta aquí por favor suscribiros darle un buen like al vídeo no olvidéis de darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo hello ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.